Hola y bienvenidos a esta clase de Krab Maga en la Academia ProCower. En esta clase vamos a ver las combinaciones que vamos a efectuar tanto con nuestro cuerpo, con los puños y luego con las piernas y también traspasarlo a cómo sería un ataque con un palo, en este caso un palo de escoba que todos podemos llegar a tener en casa. Espero que la disfruten y no se olviden de poner un like en mi canal de YouTube. Gracias por ver el video. Exercise Rest Exercise 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 Gracias. 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 Exercise. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Exercise. Gracias. Rest. Gracias. 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 Gracias.